Hoy Gerardo nos mostraba orgullosamente todo lo que estamos haciendo juntos, la ruta, el aeropuerto, pero qué cosa más simbólica que compartir este momento en esta escuela, qué cosa más simbólica saber que tenemos que mirar para otro lado cuando los políticos nos prometen el futuro. Nosotros sabemos que mejor que decir es hacer, y el futuro está acá, el futuro es hoy, el futuro somos todos nosotros trabajando juntos. Por eso, recordar con mucho amor estas palabras de Gerardo Zamora. Nadie mejor que los santiagueños sabe las cosas que han cambiado en estos años. Nadie mejor que los santiagueños sabe la diferencia entre ser habitantes de un lugar o ser ciudadanos de una provincia y de una república como es la República Argentina, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner y con gobernadores como Gerardo Salmora. Voy a volver a Santiago del Estero como vicepresidente de todos los argentinos para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo, sobre todo, para que sigamos soñando juntos, porque si soñamos juntos, Santiago del Estero no tiene techo. Cuando se paró y dijo desde el poder concentrado, no nos van a imponer cuántos recursos debe recaudar la Nación a través de lo que era la 125 y que hoy ha hecho posible el crecimiento de Santiago, se paró con dignidad, con la misma fuerza, con el mismo espíritu federal que Ibarra ante los intereses de la Argentina concentrada. Por eso el general Perón siempre decía, hay que conocer para distinguir y distinguir para apreciar. A ver, nosotros apreciamos en el gobernador Zamora a un hombre digno, a un hombre del federalismo, a un hombre leal, no importa del partido al que pertenezca o al que más le ha pertenecido.